Y feliz, feliz, feliz como siempre, pero cada vez más feliz, porque la felicidad mía se expande, se abre, se auto explota, porque hago meditación, porque soy vegetariana, porque hago coaching of life, porque vienen amigos a este hermoso, si ves esta obra de teatro, a este programa de radio, televisión y demás, porque tengo a Dieguito del otro lado, que es un amor, que nos ayuda con la edición del programa y con toda la producción de este programa, para que salga en vivo, como sale, no sé cómo sale, pero así sale y es lo que hay, y sale muy lindo, a mí me encanta. Y estoy también contándoles que tengo muchas novedades para el mes de junio, el 29 de junio a las 2 de la tarde voy a dar un bellísimo workshop, y es súper económico, porque estamos así de económicos, en la House of the Top Models, en la 5305 South West 8th Street, ahí lo mando en el Facebook, y va a ser maravilloso, porque va a ser un tema que es súper importante, que se llama la belleza interior. Justamente, como es una House of the Top Models, y tiene que ver con la belleza y todo lo demás, para ser una modelo, hoy por hoy, no es como antes, las modelos se eligen por la belleza interior. Y para ser una modelo, es tu productora, que entre, dile que entre, para ser una modelo realmente de la nueva era en la que vivimos, yo, Coaching of Life, la nueva era en la que vivimos los seres humanos, tenemos que empezar a expresar nuestro magnetismo real, nuestra belleza real, que está en el corazón, que está en tu interior, lo que tú irradias, lo que tú impones, lo que tú influencias a nivel de la conciencia que tú tienes, del corazón que tú tienes, no de tu estética, no de tu, solamente, porque puedes ser bellísimo, y acá me están dramatizando todo lo que digo. Sí, visualmente es lo que tú dices. No solamente visualmente, sino a nivel del corazón. Y tengo aquí invitado hoy de lujo, bueno, te voy a decir, por ejemplo, cuando termine con la entrevista, cuáles son las reglas de este workshop, cómo podemos lograr que la belleza sea más allá. Porque si le pregunto a una hermosura, a una persona súper divina, no sé, hasta Jennifer López, ¿te gusta tu cuerpo? A lo mejor me dice que no. Entonces, no es tu cuerpo lo que te tiene que gustar, es tu energía, tu frecuencia, tu elevada frecuencia lo que te tiene que gustar, lo que tienes que irradiar a los demás, y que los otros tienen que ver. Y ¿sabes qué? Iluminando tu propia luz, que los demás te vean brillar, eso es lo que la gente nunca olvida. La gente se olvida de una curva, se olvida de una cinturita, se olvida de un hombre con todo, ¿no? Pero nunca se olvida de esa luz que le expiró en su momento. Eso es inolvidable. Bueno, y brindemos con agua, que está aquí mi amigo Agatino Surrida. Lo dije bien, lo dije bien, lo dije bien. Te acordaste. Lo acordé todo junto. Todo junto. Él es screenwriter, o sea que escribe script o escribe libro para películas y para otras cosas, me imagino, también. Y aparte es director de cine, es filmmaker y es un genio porque lo que yo vi de él fueron dos o tres cosas que mostró, pero aparte lo que yo vi de él fue interview with Marilyn, que para qué esta bruja, porque digo bruja porque para qué esta astróloga de toda la vida, empecé a estudiar a los 12 años, no le sorprenda una cosa, algo, porque yo siempre me imagino todo y nunca me equivoco. ¿Por dónde viene la cosa? ¿Por dónde viene el screen? Esto y lo otro. Ay, sí, esto es obvio y demás. Y me aburro en todas las películas, ¿verdad? O sea, es como mi papá que cuando le decía, papá, vamos al cine, y me decía, no, me aburro, ahora lo entiendo. Uno ya es grande como en esa época, pero aparte de eso, uno ya sabe, es muy raro que una película, después de ver tanto cine, te sorprenda. Y interview, ¿cuánto dura? 15 minutos. Una cosa que dura 15 minutos y me sorprendió y me emocionó, me conmovió minuto por minuto, es un genio. Te felicito. Gracias, gracias. Honor que me hace. Bueno, acá tenemos a mi amigo Agatino. Agatino, sí, sin los ojos. Acá lo tienen todos juntos. Buenas, ¿cómo están todos? Agatino, ¿de dónde surgió esa idea tan maravillosa de interview with Mark? Uy, es un proyecto que tiene años, years in the making, como dicen en Hollywood. Hace más de tres años, hace cuatro años. Y aparte está en inglés la película. Sí, hace cuatro años yo pensaba hacer un largometraje y me dije, antes de hacer el largo voy a hacer un corto, para que así el corto, mientras la gente esté viendo el corto, yo estoy produciendo el largo, termine el año y voy a tener dos películas listas. Pues al final, no, los planes, a mí me gusta tener planes para poder romperlos, ¿no? Porque si no tienes planes, ¿qué vas a romper? O sea, es un plan C. Exacto, sí. Entonces, escribí un guión de un corto, que era para Marilyn, era una historia sobre una muchacha latina que se llama Marilyn Moreno, y había una historia en ese cortometraje. Al final, bueno, ya conseguí la directora de fotografía, la actriz, conseguí todo, ¿ok? Porque yo tengo 20 años en Miami, más o menos me sé mover entre la gente artística de esta zona. Entonces, bueno, conseguí a todo el mundo. ¿Y conseguiste gente que diga fácil sí, aparte? Mira, hay gente que dice que, bueno, los que dijeron que no, no están en la película. Pero sí, hay mucha gente que quiere hacer. Yo siempre he dicho que es mejor hacer que...